¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video de Rhyme y hoy continuamos, lo dejamos en el episodio anterior, si no lo vieron, arriba a la derecha voy a dejar una etiqueta para que puedan ir a verlo. Así que, nada más, sin nada más que decir, estamos, habíamos llegado hacia este lugar en el que todavía no hemos pasado, vamos a gritarle a esto. Así se nos abre esta puerta, entramos, ahí, punto de guardado. Ok, esto lo estoy grabando a continuación del episodio anterior, o sea, el mismo día, porque no sé si la semana que viene estaré más ocupado, entonces quería dejar videos ya grabados para... ¿Cómo se dice? Para que queden, o sea, para no dejarlos sin video por mucho, mucho tiempo. Si bien es verdad que estuve un poco ausente en YouTube, bueno, últimamente no, últimamente estuve un poco más activo, pero había estado un tiempo sin subir muchos videos y ese tipo de cosas. Vamos a subir por acá. ¡Uy! Uy, que pensé que caía. Ok, continuemos. Continuemos por aquí, pues. Y te da la sensación de que te vas a caer. Subimos, subimos, subimos. Y ahí estamos. Ok. Bueno, imagino que podría saltar o... Si lo querías hacer más fácil. Pero... No creo que sea necesario. A ver. Ok. A ver, a ver, a ver. Acá hay un puzzle nuevo, si no me equivoco. ¿Esto se puede hacer algo? Esto. A ver, con la E. Ok, vamos a ver. Con la sombra. A ver, la sombra tiene que dar... Pues así estaba bien. Ahí. Ok. Ok. Y ahora... ¿Ahora qué? ¿Hacer algo por aquí? Voy a hacer algo con esto. Es que no sé, sinceramente, qué es lo que hay que hacer ahora. A ver, a ver. Ok. Creo que... Creo que entiendo lo que hay que hacer. Sí, 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 sí. Entiendo lo que hay que hacer. Uy. A ver, a ver, a ver. Que me deje agarrar esto. Ahí. Ahí. Esto se supone... Que va... Girando. A ver, hacia dónde va la sombra. No, bueno. Sí, me da un tiempo. Así que... Vamos a... Ufff. Que no me deja agarrar bien esto. A ver. Pero agárralo, por favor. Que me pone muy nervioso. Ahí está. Perdón que este juego es para estar relajado, pero... Ahí, soltamos. Y me subo a esto. Ok. Bueno, bueno. Me costó un poquito comprenderlo. Pero no demasiado, la verdad. Fue bastante bien. Bastante interesante. Ok. Tenemos... Tenemos el puente armado. Así que vamos, pues. Quisiera ver quién es esa persona. No sé si en algún momento podremos hablar con ella. O siempre está ahí como en el misterio. Sinceramente no lo sé. Pero es que ahora cuando lleguemos se va a ir y va a desaparecer. Y está nuestro amigo el zorro. Ok. Entremos por aquí. ¿Por qué esto me lo marca así con tanto color? ¿Qué es esto? A ver. Me imagino que tendría que subir por acá. ¿No? ¿No puede? ¿En serio? A ver. ¿Qué se supone que hago aquí adentro? A ver. Algo por aquí detrás. Ok. Vamos a ver. Entramos. Pero no se ve nada. What the fuck? ¿Por qué no se ve nada de nada? A ver, ¿esto qué es? ¿What? Ok. Creo que solamente tenía que caminar sin más. Vamos a ver este lugar que es. Vamos por aquí. Me recuerda como si fuese una especie de pirámide o algo así. Así que tengo el poder de romper las vasijas con mi voz. Ok. Vamos a ver. Quiero ver si hay algo por los lados aparte de esto. Creo que no. ¿Se puede pasar por otro lado? Ok. Es que no quería meterme ahí. Porque quiero ver si hay algo extra. Tal vez nos estamos perdiendo de algo. Ok. Rompemos esa. Ok. No se puede pasar. Yo pensé que se podía pasar por esos lugares. Pero no. Probablemente hay que romperlas por un motivo. Por acá sí se puede pasar. A ver, a ver. Esperen, esperen. Porque. Es que sinceramente. Estoy perdido. Y no sé. Si. Si. ¿Estoy subiendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No entiendo. No entiendo si estoy subiendo o estoy bajando. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Acá hay una super vasija de estas. Creo que igual me perdí muchas cosas antes. Vamos a ver. ¿Quieren ver qué es lo que había antes? Porque yo la verdad que sí. Igual si no hay nada muy interesante. Después hago los cortes. Pero no puede ser porque me dejé muchas cosas antes. Debería haber ido entrando mientras lo iba haciendo. La verdad. No creo que esto vaya subiendo sinceramente. A ver. Vamos a bajar. ¿Qué son estos lugares? Son como lugares sin más. Son lugares a los que se puede entrar y punto. A ver este. O sea, si este es igual. A ver si significa que sí. Vamos a entrar aquí. Sí. Sin más. Ok. Bueno. Entonces entramos a la puerta principal. Tal vez igualmente en estos lugares había alguna especie de coleccionables o algo así. Pero bueno. Continuemos. Vamos a ver qué hay por aquí. Continúa. Ok. Ahí está la persona misteriosa de rojo. Ok. Guardado. Y guardado aquí. Vamos a ver. Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Sirve para algo? No. Y vamos a ver. Imagino que es una especie de laberinto. Tendremos que descubrir cómo llegar hacia allá, ¿no? Encima, como no se ve nada, es más complicado porque hay poca luz. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. A ver. Tal vez. Como estas especies de tótemes o no sé lo que sean. Nos van diciendo el camino, ¿no? Quiero creer que es así. Vamos a ir siguiendo estas estatuas. Ok. Entonces no. Era por aquí. Con cuidado. Con cuidado porque nos podemos caer como me acaba de ocurrir. Ok. Vamos por aquí. Y ahora, ¿dónde hay otra? Ah, ahí hay otra. Y por aquí. Bien. Y por aquí hay otra. Bien. Entonces, imagino... No sé si veo otra por ahí. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Por aquí no hay nada. Vamos por acá. Vamos por acá. Y por aquí. No. Casi me caigo. Ok. Ahí hay otra. Uff. Uff. Que casi me caigo. Eh... What? Entonces no... O tal vez tengo que ir activándolas a todas. Encima no se ve nada. No se ve absolutamente nada. No se ve nada. A ver. Cada momento estoy más cerca de la muerte. Encima, creo que si muero... Me reinicia del todo. Lo bueno, en cierta forma, es que estamos cerca. En el borde de lo que viene siendo... El lugar este al que hay que llegar. Ok. Por aquí. Por acá tal vez. No me puedo trepar, ¿no? Ni de broma. Ok. Por aquí no era. Entonces bajamos por aquí. Algo me dice... Que yo vine desde ahí. Es un laberinto bastante complicado. Por acá no hay nada, ¿no? No. Qué miedo me da de morirme. A ver... A ver, a ver... Creo que sí, ¿eh? Ok. Esa escalera... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Uy, Dios. Creo que sí. Hemos logrado llegar a un punto. Y aquí hay unas escaleras para bajar. Y arriba. Ok. Bajemos por aquí entonces. Y esto... Imagino que no habrá retorno. Ok. Y vamos a entrar por aquí. Bien, bien. Estuvo bien. Ese laberinto... Estuvo bien. Morimos una sola vez, creo. Ahí estamos. Así lo pongo en el medio. Ok. Ok, el punto es más o menos por aquí. Pensé que iba a seguir corriendo como un loco. Ok. Parece que tenemos que recorrer bastante antes de llegar al final. Bueno, al final de esto. O sea, la cima de este lugar. Ok. Vemos que es como... No tiene rostro, pareciera. Es completamente oscuro. Vamos a encenderla. Tal vez hay algún logro por encender estas cosas. Y ahí me las puedo ayudar. Porque creo que de momento voy encendiendo todas. Ok. Debajo hay agua. Una especie de remolino. Ok, vamos subiendo por aquí. De momento no es ningún puzzle. Eso lo voy a descubrir. Aparentemente. Bien. Ok. Encendamos la última que está aquí. ¿Esta es como amarilla? Ok. Ahora ya no son azules. Son como amarillas. ¿Esta es de acá? ¿Se pueden encender estas? No. Esas ya están como encendidas. Ok. Bueno. Parece una... Una especie de super cerradura. Ok. Es que la verdad el juego me encanta. Sinceramente me encanta. Es esto una cascada de arena. Interesante. Es que la música del mundo... No sé, todo. Todo, todo. Esto no será el final del juego, ¿no? No creo. Sinceramente no creo. Pues parece que no. O sí. Ok. Esto creo que es mío. Oh. Me imagino que tengo que seguirlo. Me está trolleando la... La cosa esa. Ok. Este debe ser el barco... En el que íbamos nosotros. Tal vez. Y no un frago. ¿No? Y otra vez se nos va. Bueno, 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 bueno. Y esta es la tormenta que nos atacó, ¿no es cierto? Ok. Vamos a ver. Oh. ¿Qué es eso? Ok, da un poco de... No sé. Miedo, podría decirse. Es un poco extraño. ¿Dónde se supone que estoy? What the fuck? Ok. Me imagino que tendría que seguir avanzando hacia allá. Oh. What? Eso no parece ser bueno, la verdad. Pero está interesante. Tal vez si destruyo todo. A ver, a ver, a ver. Déjenme comprobarlo solamente. Porque hace como una reacción ahí un poco extraña. O tal vez incluso me dan un logro por hacer esto. Y por algo me dejan ir hasta abajo del todo. Ok. Punto de guardado. A ver, punto de guardado. Algo significa. A ver, por aquí había otro. Creo que es el único que queda. Bueno, quedan otros más por aquí. Queda este. Y queda este. Creo que no queda ninguno. Si no me equivoco. ¿No? No sé si se olvidará de algo, sinceramente. Bueno, ahí está nuestro compañero, el zorrito. ¿Esta gente qué hace acá? Tengo la piel de gallina, sinceramente. No sé por qué. Me quedan un poco de miedo, sinceramente. La verdad. Ok, amigo. Oh, ¿esta no es la estatua del principio? Está haciendo un episodio bastante tranquilo. Como que no hay mucho puzzle. Creo que en este episodio no hubo puzzle directamente. O si hubo, hubo muy poco. O que no fue muy difícil. Así que bueno. Continuamos. Ok. Ok, entonces imagino que tendría que subir por aquí. Bajar. Son como tres molinos, ¿no? Va a haber que hacer algo parecido a lo que hicimos con las torres esas que tenían las perlas. Puede ser. Puede que sí. Vamos a ver. Por aquí... Es que es todo demasiado oscuro en estos episodios. Como que está dando un poco de miedo. Porque antes era como... Como no sé cómo decirlo. Era todo muy alegre. Y ahora como que todo da un poquito de miedo. Así que tenemos a nuestro compañero zorro que... Nos acompañe. ¡Oh! Acá hay algo parecido a lo de hoy. Vamos a ver. Entonces yo me voy a tener que subir de alguna forma. Ah, no. Ahí ya hay dos estatuas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Parece que sí me tengo que subir de alguna forma. Ok, 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 ok. Ok, como que la estatua se rompió y voy a tener que subir de alguna forma. Bueno, pero ¿y esto? Pero bueno. No, 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 no. ¿Se la quiere? ¿What? Pero no es tu huevo. No sé por... Se debe pensar que es un huevo. Increíble. ¿O tal vez sí nos convenía que se lo lleve? Puede que sí, eh. Ok. Entonces... ¿Y esto por qué... Hay algo aquí? ¿Por qué me dejan subir a esto? O tal vez después tenga que volver. Ok, tiene sentido. Tiene sentido, la verdad. No. Pero bájate. Ahí está. Tal vez tengo que traerla de alguna forma. Y... Y... Para poder abrir esa puerta. Vamos a ver. Ok, este bicho está un poco enojado. Tranquilo, tranquilo. What the fuck. What the fuck. Eh... Hmm. Creo... Que en este punto de guardado. Bueno, bueno, bueno. Creo que en este punto de guardado vamos a ir dejando el episodio de hoy de Rhyme. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que notifique cuando suba video nuevo. Pueden seguirme en Twitter y Instagram, que lo dejo abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y chau chau.